No, no, no Y si me ha visto se supone que en el pasado fue Yo si me acuerdo como lo hacíamos Como en las camas nos matábamos Ahora dice que no me conoce No, 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 no Y si me ha visto se supone que en el pasado fue Yo si me acuerdo como lo hacíamos Como en las camas nos matábamos Sé que te pasas negando todo lo que tú y yo hacíamos Queda en tu mente grabado todas las veces que nos despedíamos Ahora me paso pensando como tú puedes vivir así Diciendo que no sabiendo que entre sábana tú te entregabas a mí Solo yo he podido llegarle Tu cuerpo sabe elevarse Y cuando tus piernas temblaban No decías nada y ando te alocando con el dinero No quiero interrupciones Te hace la prioridad Pasarte a listas dos sones Estoy con la colombiana que se va mañana y la cubana llega a París Llamate al ruso que baja en los kilos de oro que llega a la calle a Brasil Solo yo he podido llegarle Tu cuerpo sabe elevarse Y cuando tus piernas temblaban No decías nada, nada, nada Ahora dice que no me conoce No, 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 no Y si me ha visto se supone que en el pasado fue Yo si me acuerdo como lo hacíamos Como en las camas nos matábamos Ahora dice que no me conoce No, 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 no Y si me ha visto se supone que en el pasado fue Yo si me acuerdo como lo hacíamos Como en las camas nos matábamos Por más que me negas a mí, no puedes escaparte Si era tu luz en mi sombra y me seguías hasta los martes Nos lograron separar, tú nos quisiste escuchar Fue más importante que dijo la gente que a dónde podíamos llegar En el mundo de mí están hablando, diciendo mil cosas Que me ven por aquí, que me ven por allá por mi vida famosa Tú me conoces de años atrás, sabes cómo es la cosa, cosa Tú sabes que yo soy real, te lo digo una vez Dice que nuestro amor es periódico de ayer Que tú no lo quieres leer, que ni por la calle tú me quieres ver Si sales de par y me escuchas a mí, siempre te preguntan por mí Dime qué se siente, soy el fantasma que te atormenta Ahora dice que no me conoce, no, 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 no Y si me ha visto se supone que en el pasado fue Yo sí me acuerdo cómo lo hacíamos Cómo en las camas no matábamos Ahora dice que no me conoce, no, 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 no Y si me ha visto se supone que en el pasado fue Y si me acuerdo cómo lo hacíamos Cómo en las camas no matábamos Ones West, una parte de aquí, bueno, no, no, no Y si tú puedes tener que solo, no, 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 no、 no, no Y si me ha visto a mí, no, 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 no Y si me ha visto a mí, no, 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 no